¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer a Homer Simpson o a Homero, depende de cómo lo llaméis. Y bueno pues para hacerlo vais a necesitar 48 gomitas blancas, 41 gomitas azules, 41 gomitas amarillas, 3 gomitas negras y 13 gomitas color carne o un color así un poquito más oscuro que el amarillo para la parte de aquí de la barba. Así que nada, espero que os guste, lo he intentado hacer lo más parecido al personaje, poco a poco ya vamos a ir completando casi toda la familia Simpson, solo me faltaría ya la bebé que sería Maggie para terminarla porque recordad que el resto ya lo tengo hecho, tanto a March, a Lisa y a Bart, pues todos los tengo hechos y ahora Homer Simpson que muchos me lo estabais pidiendo. Así que nada, espero que os guste cómo queda el resultado y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una gomita negra y sobre nuestro ganchillo le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora tomamos 4 gomitas negras, así de esta forma y vamos a pasar esta negra al centro de las 4 gomitas. Ahora quitamos el dedito dejando la gomita negra aquí en medio, así y ahora lo que vamos a hacer es separar 2 hacia la derecha y las otras 2 hacia la izquierda, así. Vamos a enganchar el principio y el final de las gomitas de la derecha, así y ahora engancho el principio y el final de las gomitas de la izquierda, así. Así, de esta forma. Ahora tomo 3 gomitas azules, las paso a continuación por el centro de todas estas gomitas negras, enganchamos el final, otras 3 gomitas azules, las paso, engancho el final, ya tenemos 2 huecos y vamos a hacer en total un palito de 5 huecos de gomitas azules y poniendo todo el rato 3 gomitas azules por cada hueco, así que enganchamos el final, ya tenemos 3 huecos y me faltan otros 2 más. Tomamos 3 gomitas azules, las paso, engancho, así y 2 gomitas más, las paso y engancho el final, así. Ya tenemos 5 huecos, ahora que ya tenemos esto vamos a meter el ganchillo en el hueco anterior de gomitas azules, aquí. Y tomamos 1 gomita azul, la paso, engancho el final, otra gomita azul, la paso a continuación, engancho el final, así. Y ahora tomamos 2 gomitas blancas y juntamos todas estas gomitas azules. Así de esta forma, engancho el final, tomamos ahora 3 gomitas blancas, 2 y 3, las paso a continuación, enganchamos el final. Y ahora lo que voy a hacer es meter el ganchillo de aquí, de este palito que hemos hecho a la izquierda, que tiene 2 huecos, bien, pues metemos el ganchillo en el segundo hueco, este de arriba. Tomamos ahora 1 gomita blanca, la paso, engancho el final, otra gomita blanca, la paso a continuación, engancho el final, y otra, la paso y engancho el final, así. 3 huecos de gomitas blancas, ahora tomamos 3 gomitas blancas, las paso a continuación, así por el centro de todas, tanto por el palito que tienen los 3 huecos, como las gomitas que ya teníamos en el palito. Enganchamos el final, enganchamos el final, así, ya tenemos 3 huecos en total de gomitas blancas aquí, y solo me falta un hueco más. Así que tomamos 3 gomitas blancas, las paso a continuación, así, y enganchamos el final, de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es tomar 1 gomita amarilla, a esta gomita le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, tomamos otras 2 gomitas amarillas, pasamos esta al centro, enganchamos el final, ya tenemos un hueco, otras 2 gomitas amarillas, las paso a continuación, engancho el final, tenemos 2 huecos, y vamos a hacer en total un palito de 4 huecos de gomitas amarillas, así que 2 más, paso, engancho, tenemos 3, y 2 más, las paso, engancho, y tenemos 4 huecos, ahora tomamos 3 gomitas blancas, las paso a continuación, engancho el final, y otras 2 gomitas blancas, esta vez, las paso juntando el bracito con esta parte del cuerpo, así, y enganchamos el final, ya tendríamos la parte de la izquierda, ahora vamos a quitar con cuidado el ganchillo, le damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas estas gomitas blancas, de esta forma, para que pase a ser la parte de la derecha, vamos a hacer ahora la parte central del cuerpo, así que lo primero que voy a hacer es tomar una gomita azul, a esta gomita le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, a continuación tomamos otras 2 gomitas azules, pasamos esta al centro, engancho el final, y vamos a poner 2 huecos de gomitas azules, así que 2 gomitas azules más, pasamos a continuación, y enganchamos el final, así, ahora vamos a poner 3 huecos de gomitas blancas, así que tomo 2 gomitas blancas, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 2 gomitas blancas, las paso, engancho, tengo 2 huecos, y 2 gomitas más, paso, engancho, y tenemos 3 huecos, y por último vamos a poner un hueco, pero esta vez de gomitas amarillas, tomo 2 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, y ya tendríamos la parte central de nuestro cuerpo, ahora voy a hacer la parte de la izquierda, que se hace exactamente igual que la parte de la derecha que hemos hecho antes, así que, lo voy a poner en cámara rápida, pero si vosotros no os acordáis como se hace, volvéis al principio del vídeo, y repetís conmigo esta parte de nuevo, y luego ya saltáis el vídeo a este punto, así que vamos allá. Bien, pues ahora que ya tenemos las 3 partes del cuerpo, voy a tomar 3 gomitas, así color carne, que es un tono un poquito más oscurito que el amarillo, entonces pues las paso así por el centro de todas estas, en realidad las gomitas que yo voy a utilizar son doradas, pero no pasa nada porque podéis utilizar cualquier color un poquito más oscuro, para la parte de la barba y todo eso, así que bueno, ahora lo que voy a hacer es tomar otras 2 gomitas color carne, o así este color dorado, las paso, engancho el final, de esta forma, y a continuación voy a poner 3 huecos de gomitas amarillas, tomamos 2 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, así, otras 2, las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos, y 2 más, las paso, engancho el final, y tenemos 3 huecos, así, ahora lo que voy a hacer es tomar una gomita negra, y por la parte de aquí de atrás del ganchillo le vamos a dar una vuelta para formar 2 bucles, y vamos a pasar la negra aquí a las gomitas doradas, a la parte de abajo, así que las empujamos con cuidado para que no se muevan mucho, y las dejaremos en esta parte, y esto será ya la boquita, ya la tenemos puesta perfectamente, ahora meto el ganchillo, aquí, en este primer hueco del palito central, tomamos 2 gomitas color carne, o este color un poquito más oscuro, las paso, engancho el final, otras 2, las paso, enganchamos el final, ahora pongo 2 gomitas blancas, digo, amarillas, perdón, las paso, engancho el final, así, y ahora sí, ponemos 2 gomitas blancas, paso, engancho, y tomamos una gomita negra, a esta gomita negra le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles, y pasamos la negra aquí al centro de las gomitas blancas, de esta forma, tomamos 2 gomitas amarillas, las paso a continuación, enganchamos el final, así, y otras 2 gomitas amarillas, las paso, y engancho el final, así, ya tenemos la parte de la izquierda hecha, ahora con cuidado quitamos el ganchillo de estos 2 palitos, le damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas estas gomitas amarillas, y volvemos a hacer exactamente lo mismo en este otro lado, meto el ganchillo primero en el palito central, en el primer hueco, tomamos 2 gomitas color carne, o este color un poquito más oscuro, las paso, engancho el final, otras 2, las paso, engancho el final, ahora 2 gomitas amarillas, paso, engancho, a continuación 2 gomitas blancas, paso, engancho el final, y tomamos 1 gomita negra, le damos 3 vueltas para formar 4 bucles, y pasamos la negra aquí al centro, así, tomamos 2 gomitas amarillas, las paso, a continuación, y engancho el final, tomo 2 más, también amarillas, las paso, engancho el final, y ahora vamos a juntar estas 3 partes de la cabecita ya, así que tomamos 2 gomitas amarillas, juntamos las 3 partes de la cabeza, enganchamos el final, y hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro, estiramos, así, y bueno, pues ahora vamos a hacer que la carita le quede un poquito más cuadrada, y que no se quede así, ¿no? Entonces, para ello lo que voy a hacer es darle la vuelta, y por aquí, por la parte de atrás, voy a enganchar las 2 gomitas de la parte de la derecha, estas 2 gomitas blancas del ojito, del palito central engancho estas 4 gomitas amarillas del segundo hueco, empezando por abajo, y del palito de la izquierda enganchamos estas 2 gomitas blancas también del ojito, ahora tomamos una gomita amarilla, la paso, engancho el final, así, y con esta gomita hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro, y estiramos, así, de esta forma, y como veis ya la carita se queda más junta todo, más cuadradita, la boquita ya la tenemos aquí de antes, con lo cual no hace falta ponerle más boquita, si queréis se la podéis abrir un poquito para que se quede como sonriendo, y si no, se la dejáis así, y ahora esta gomita amarilla la voy a esconder, así que metemos el ganchillo así, a lo largo de varias gomitas amarillas, enganchamos esta, la llevamos hacia adentro, y así todo el rato hasta que la escondamos definitivamente, así, volvemos a enganchar la gomita amarilla, la paso, y ya lo tendríamos, tenemos aquí la boquita, y todo eso, lo que no he hecho ha sido hacerle pelito, porque si os dais cuenta, el pelito de Homer Simpson, o de Homero, es así, en horizontal, entonces no sabía como ponérselo, si queréis podéis hacer esto, meter el ganchillo por aquí, en este hueco de la derecha, enganchamos una gomita negra, la paso, y ahora enganchamos, y metemos el ganchillo en este hueco de la izquierda, volvemos a enganchar la gomita, la llevo hacia adentro, y si queréis, dejáis algo así, pero no sé, a mí, como no me acaba de convencer, no se lo pondría, si queréis podéis dibujar estas últimas gomitas de aquí, se la ponéis de color negro, con un rotulador permanente, y si no, lo dejáis así, porque total, aquí arriba tiene dos pelillos, así que no creo que haga falta tampoco hacérselo, pero bueno, si vosotros lo queréis hacer, ya os digo que podéis hacer aquí con rotulador permanente, y dibujar el pelito, pintar estas gomitas amarillas de negro, así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es juntar ya las tres partes del cuerpo, para que no se quede así, entonces le vamos a dar la vuelta, y por aquí por detrás vamos a enganchar del palito de la derecha, empezando por aquí abajo, sería uno y dos, de este segundo hueco de gomitas azules, engancho estas tres gomitas azules, del palito central engancho las cuatro gomitas azules del primer hueco, empezando por arriba, y del palito de la izquierda enganchamos también estas tres gomitas azules del segundo hueco, empezando por abajo, tomamos ahora una gomita azul, la paso, así, por el centro de todas, enganchamos el final, de esta forma, otra gomita azul, la paso, a continuación, enganchamos el final, y hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro, y estiramos, esta gomita azul ahora la vamos a esconder, así que meto el ganchillo así a lo largo de varias gomitas azules, y también nos sirve para juntar también el resto un poquito, entonces enganchamos la gomita azul, la llevamos hacia adentro, y ya quedaría escondida la gomita, la parte blanca de aquí de la barriguita, yo no se la juntaría más, porque Homer Simpson, pues bueno, tiene un poquito de barriguita, por eso también le hemos puesto estas partes blancas a los lados, con lo cual no creo que sea necesario también apretarlo más, porque así ya queda bastante bien, y bueno, pues la carita quedaría así, yo no le haría ningún detalle más, pero bueno, ya os digo que si vosotros queréis podéis pintarle esta parte de aquí, ya tenéis estas dos gomitas para engancharlo en cualquier sitio, y si no queréis engancharlo, pues escondéis estas gomitas, igual que hemos hecho con las azules de aquí de atrás, así que nada, pues como veis, así quedaría el resultado de Homer Simpson, o de Homero, como lo llaméis, yo creo que queda muy bonito, se parece bastante, bueno, he intentado por lo menos que se parezca bastante, y bueno, pues recordar que ya tenemos casi a toda la familia completa, de hecho, bueno, pues aquí tengo también, por ejemplo, a Marge Simpson, que sería la mujer, que la hice, creo que sí, fue la primera que hice, de gomitas, como veis queda algo así, quedan más o menos del mismo tamaño todos, porque bueno, he intentado hacerlo con muchos detalles, y bueno, pues aquí estarían los niños, que sería Lisa, que queda un poquito más pequeñita, al ser la hija, y luego pues Bart, que quedaría de esta forma, que también como veis queda un poquito más pequeñito, tampoco mucho más, pero más o menos así, y bueno, pues como veis, ya tendríamos aquí casi toda la familia, solo faltaría Maggie, que sería la chica más pequeña, la bebé de la familia, así que próximamente la haré para completar ya toda la familia, así que nada chicos, espero que os haya gustado el tutorial de Homer Simpson, y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es aprovechar para mandar algunos saludos, así que un saludito para Valentina, que hace poco fue su cumpleaños, el 31 de marzo, así que felicidades, guapísima, después un saludito para Mika Barrios, para Tatu Scott, también para Jair Najarro, para Melanituesta Bisalot, también un saludito para Chevo Biciel, también para Marta Monraval, para Arianab León, también un saludito para Cebac Tlaxcala, o para Tiziana, un saludito para Catalina Díaz, y por último para Yadira Lugo, y bueno chicos, recordaros que, bueno, pues este vídeo está grabado antes, recordad que estamos unos días fuera, así que bueno, si me habéis dicho que es vuestro cumpleaños hoy, o me lo habéis dicho hace muy poquito, hace muy poquito, pues a mí no me dio tiempo apuntarlo, pero recordad que cuando volveremos del viaje, pues bueno, pues ya nos pondremos al día, con todos los cumpleaños y todo eso, así que bueno, pues nada, recordaros que no podré contestar a los comentarios, mientras estamos fuera, porque no tendré mucho internet, así que será imposible, y bueno, pues luego me intentaré poner al día, aunque creo que también será un poquito imposible, así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, cómo ha quedado el resultado de Homer Simpson, o de Homero, y bueno, pues como veis, poco a poco ya se va completando la familia Simpson, así que nada, un besazo gigante a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós, bechis. ¡Gracias!